listos para irnos papi, nos vamos a vestir iguales, vamos a comprar un outfit se puede ponerse jeans papi, no, si queda ajustadísimo, y bueno ya lo que está ya se ve bien malote ahí Walt, es otro nivel, tiene algo similar para mí Walt, estamos listos aquí si vamos a un buffet a comer como los dioses, una vez en la vida siquiera, todo lo que hemos comido que bestia, abrazo, bye, feliz día y espero que haya gustado, espero seguir compartiendo mal que tal mis queridos y besos, muñecasos, reportándome en un vídeo que va a quedar para la historia adivinen, pues vamos a hacer un día de padre e hijo, ya que mi papá está por acá ya viviendo con nosotros, hemos decidido, bueno he decidido festejarle a mi papá por su día, estamos en el mes del día del padre, así que dije por qué no, igual nunca he hecho ese vídeo con mi papá, y hay que se está presentando la oportunidad, pues hagamos, no sé qué vamos a hacer, pero vamos a ir a un centro comercial a comer algo ahí, la verdad no sé qué se hace entre papá y hijo, bueno sigan viendo este querido y bello vídeo miren nomás, chuta los tiempos que me he visto, de blanco, yo rara vez le pongo blanco y justo me pongo zapatillas blancas para el paro, bueno eran las únicas que tenían también, pero me hacen muy bien, siento yo, con que no pise lodo, está muy bien, bueno ahora sí, ya estoy aquí, con mi papi, listos, para irnos papi, muy bien, vamos, les cuento que mi papi cuando ponemos a grabar es como, ya, muy bien, vamos, pero atrás de cámaras, le falta más confianza con cámaras, pero bueno, el día de hoy, qué se va a ir a hacer, a ver, déjenme ver que se me acuerda, ahorita, ya, ahorita, ya sé, qué les parece si nos vamos, o mejor chupapi, qué les parece si nos vamos a vestir iguales, vamos a comprar un outfit, y si no, venga ahí, hagamos eso, no, muy bien, vamos, tranquilo papi, se pone nervioso con las cámaras, vamos, vamos, vamos a vestirnos, qué bacano, un terno igualito, vamos a ver, vamos a ver, hemos llegado al centro comercial, en Ambato, pero dejen poner la gola para pasar desapercibido, listo papi, yo tengo la idea de vestir medio urbano, así, dueña de la moda, no, no puede ser, los dos, bueno, 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 vetele a Andy un poco, estamos aquí triunfando entre los dos, justo estamos viendo una tiendita, donde sí nos dejan grabar, esperemos, y vamos a ver, qué nos ponemos, para irnos de vacío, vámonos, llegamos a una tienda, donde venden ropa muy juvenil, ahora sí papi, está listo, claro, apagándole, veo, tengo miedo, vamos a poner bien juvenil, ahorita ustedes van a ver, cómo está ahí, el outfit de ahorita, y vamos a escoger una ropa de adeveras, para ver cómo queda luego, y yo también voy a escoger la misma ropa para estar los dos, uniformaditos, ahora sí, ahora sí a los gustos, nos deja elegir la ropa papi, a nosotros, para nosotros vestir bien juvenil, hagamos eso, y ahí ustedes me dan el punto de vista, vamos, qué le gusta según eso, para ir armando el outfit, tiene que ser una chompa kilagrado, y ahí le vamos, como que primero, o sea todo, un outfit completito, digamos, chompa, camiseta, pantalón, zapatos, me llena con pantalona, a mí para el páramo me gusta este, está bacán, si puede ponerse jeans, papi, claro, justamente, ya que sé, esta, como así, o sea, no quiere ponerse tubos, no, me va a dar este tipo, si quiere ponerse tubos, no, me va a dar este tipo, a ver, ahora, por qué no se hace la prueba, le va a quedar así, como así, como esta prueba, bueno, hagamos la prueba ya, qué talla es papi, 40, le gusta el color blanco, bueno, sí están buenos, más que más, otros, otros que puedan ser cómodos para usted, estoy probando los zapatos que posiblemente le queden a mi papá, para darle después, no, no hago que pruebe él, porque obviamente, no puede agachar si no puede mover la mano, así que, a uno mismo, vamos a ver, ah, se siente cómodo, ahora viene la prueba de fuego, hagamos de probar a mi papi, está listo papi, a ver, cuál, empuja, empuja, ya, ay, a ver, ya le ayudo, bien, a ver, eh, antes de ajustarle, cómo, cómo se siente, ahí levante, haga así, sí está bien, o sea, que se sienta cómodo, no, así, claro, sí, a ver, ahí dejé, dejé amarrarle, y ahí se va a dar unas vueltitas por acuero, pues ahí caminando por aquí, no, así, ahí camine, así, por ahí, así, como, qué cagué, tampoco, será porque es la primera vez que le veo medio, pero, o sea, si hay la diferencia de comodidad en los dos zapatos, cómo se siente, claro, este, pues la planta está un poco más la luz abajo, sí están cómodos, ahora lo vamos a probar, el de acá, a ver, tiene del otro pie, listo papi, ahora sí mismo va a probar, a ver cuál le queda mejor, ¿Se siente cómodo? Sí, está más mejor que esto. ¿Más le gustó el de acá? Claro, más mejor que... Camine, camine con todo, a ver. Más mejor que esto. ¿Cuál está más bien, este o este? Este. Está más bien. Probemos el pantalón para ver cómo le queda, a ver si le combina. Va a ser algo extraño por este porque nunca se ha puesto así pantalones tubos, pero intentemos. Para ver cómo cambia de... Capaz que rejuvenece unos 10 años más. A ver. ¿Se puede, Solito? Sí. Me avisa si necesita algo. Venga, venga para acá. Sí queda ajustadísimo. ¿Queda ajustado el pantalón? Tiene una cintura en todo acá. O sea, ¿no cierra la cintura? Sí, pero con presión. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente polvo? Cintura, no. ¿En serio? No cierra la cintura, pero bacán. Será una talla bueno, pero ahí queda bien. No, no, ahí está bien. ¿Sí, no? Sí. ¿No le aprieta mucho? No, bien está. No, no está acostumbrado. Ahí está. Creo que todavía se le ve, probé. Venga, venga, vas para acá, a ver. Vende distinto a mi papá, pero bacán. ¿Le gusta? ¿Se siente bien? Bueno, ya, ya lo que está allá. Bueno, a nosotros nos gusta, se ve bien. Ahora buscamos la parte de acá arriba. Una vez te va al ver este. Llegué con los posibles outfits que le vaya a quedar a mi papi con los zapatos y pantalón. Ahora sí, a probar. Listo, papi. A ver, ¿cuál se ha de probar primero? Pruebes este. Para ver cómo le queda. Entre no más allá. Segundo outfit. A ver cómo queda. Se ve bien malote ahí. Se ve bien malote ahí. Mira, eso está. Probemos otro papi, porque literal se ve bien malote. Este outfit parece que le va a combinar. Vamos a ver, ahora sí. Algo que sí quiero aquí recalcar, o contar, o expresar, es que me siento raro. Normalmente creo que los papás llevan a los hijos de compras. Pero ahora estoy haciendo totalmente lo contrario, que el hijo lleva de compras a papá. Pero se siente una satisfacción. Bien, vamos ahora sí. Outfit que le va a quedar. Vamos. No sé qué número de outfit vamos, pero ya. Este parece que ya va quedando. Ahí, ahí. Bien, wey. Cambió full. A ver, sabe caminar un poquito. Qué loco. Mira que no somos feos, solo estamos más arreglados nomás. Qué loco. Cambió full mi papá. ¿Se siente bien? ¿Cómo no? Sí. ¿Le gusta eso o quiere probarse el de aquí? El de aquí, vea. Este es un poco más abrigado, más cómodo. Este también siento que le va a servir más... No tan... ¿Cómo sería? No tan rudo. Esta está más, más guillanita y más... No está tan tosca como la otra. Ahí. Es otro nivel. Sí. Este también cambió full. A ver. Ahí se le ve más... Más juvenil. No tan rudo. No tan rudo. No tan rudo. No tan rudo. Así que... Está le ve bien. Está le ve bien. Cambió full la como estaba... Ah, como llegó. ¿Cómo se siente esto? Chévere. Chévere. Cambió totalmente. ¿Qué tal estáis? Sí. Sí, cambió. Tiene algo similar. Para mí igual. Sí. Quiero el igualito. Mi turno. Para vernos igualitos, carajo. Y a ver si distinguen quién es quién. Salir a presumir afuera. ¿Vamos a salir a presumir a ver? Es que me equivoco. Qué bacana él. Llegó la hora. Ya salgo. Ya salgo. Yo rara vez me he visto de color, pero... Creo que me queda bien también. Y con mi papá ahí. Dos Wambra, jóvenes todavía. Ahora sí, estamos listos. Oye, primera vez en mi vida que me he visto igual. Y con mi papá. Diciendo. ¿Cómo está papá? ¿Está bien? ¿Cómo venía? Claro. Veamos si no le da vergüenza salir a la calle. No. Digo esto porque a él le gusta Julio sus pantalones de telita. Es la antigua. Pero ahora... Con las poderosas. Paquetas. Solo falta unos garotitos de aquí. Bueno. Ahora sí. Estamos listos. Creo que ahí estamos bien combinados. Ahora sí. Vamos a la siguiente actividad. Con nuevos downfits. Y a ver cómo nos paran bolas por afuera. ¿Listo papá? Qué loco. Fino. Vamos a la siguiente actividad. ¿Sabe cuál es esa papi? No. ¿Comer? ¿Se ha ido a un buffet? Claro. Ah, y entonces no hace falta explicarle. Pues de aquí sí vamos a un buffet. A comer como los dioses. Y a todo premium ahora. Una vez en la vida siquiera. Que quede para la historia. Vamos con ropa nueva. A presumir. Un buffet. Un buffet. Un buffet. Un gusto. Un gusto de conocer vivo. Vivo ya. Un seguidor a tu María. Ah, qué gusto María. Dios me pague. Un gusto de conocer. Un buffet vivo. No, disculpen. Justo estaba grabando también. A ver. ¿Qué quieres? ¿Ritana? Sí. Ahí. ¿Mote? Sí. Sí. ¿Qué más quieren? ¿Qué más? ¿Calamás picante? ¿Calamás picante? Sí. Es picante. Calamás picante. Acá le voy a poner para no mezclar. ¿Ahí? Ahí. ¿Más? Ahí nomás. Tenga papi. No sé por qué se pidió poquito, pero bueno. Si quiere más, luego vamos. Ahora llegó mi turno. Está haciendo un calor de a de veras, oigan. Yo con esto. ¿Y nosotros cargamos esto? Ya, ya voy a sacar. Ya voy a sacar. Bueno, ya que es buffet, dejen coger de todo un poco para probar. Oye, ve. Langosta, dice. Unito va a llevar para probarle nomás. Ya. Oye, qué bacán. ¿Qué malo ven? Qué bueno, listo. Deja probarle, deja probarle. Bueno. Por lo pronto solo voy a ver esto. Luego vengo por más, porque también quiero fruta y veo que hay más cosas allá. Ah, madurito, eh. Ahora sí, a comer como los dioses. Ensalada y no sé qué también pondría, pero se ve rico. Mi papi ya acaba, güey. Si quiere más avisar al papi. Fue de té. Y va a estar menos. Producción también al comer. Si no están ya. Mi papi se pidió frutita. Bueno, fuimos a echar frutita y yo también. Oye. Y adelante me dicen que coma sopa de mariscos. Las palillas. Pero ya solo con lo poquito que me pedí ya me llené. Ah, ya ha sido de venir, sí. Desayunar. Para avanzar todo lo que están ofreciendo. Pero, eh, güey. Rico. Ya me llené. Con las frutas, pero no le voy a dar gusto a carajo. Vamos con la sopa. Papi, ¿ya avanza o ya no? Ya no. Oye. A engordar por un día. Está bueno ahí la sopa. No, la planta está rica. Se avanza, se avanza. Saben lo bonito de aquí. La verdad yo no sabía que había buffet en Gambat. Y ahorita los señores viendo que estábamos ahí armando el ajo. Nos conocieron. Ahí nos dijeron que le comiendo y todo eso. Y sí, creo que vale la pena porque nos están atendiendo full bien. El lugar se llama Buffet Ambato. Queda, qué sería, una pedra más abajo del Mall de los Andes. Pero, pay. El dueño creo que es un chinito porque... Él ahí no puede comunicarse pero... Bien, bien. Calidad de persona. Pay. Le tratan uno como los dioses de mi papi que no quiere comer todavía. Qué lindo. Es gozándose y andaba. Ve, todo lo que hemos comido. Qué bestia. Parece que era poquito pero sumado, sumado. Full. Ay, ahora sí va a coger el alimento. Pero espero que te haya gustado papi. Sí, sí. ¿Está bien? Los demás también. ¿Cómo saber en serio esa despedida? ¿Para qué hacer la despedida? Ya, ya da pereza salir a la calle. ¿Cómo sabía? ¿Cómo dijo usted? ¿Se dejan ver, creo que era? Bueno. Se me cuida y me dejan ver. Ay, qué bacapa. Venga, por favor. Un abrazo. Bye. Feliz día y espero que les haya gustado. Espero seguir compartiendo más. Si les gustó, pues... Creo que toca hacer un viaje. Oye, papá. Un viaje ya de veras que quede para la historia. Espero les haya gustado este video. No sé si es corto o largo, pero... De que está ya de veras, está ya de veras. Un cambio ya de veras. Literal, cambio. Ya de veras. Literalmente. De mi papá. El outfit cambió. Full, full, full. Tiene que vestirle así más seguido. Bueno, ahora sí me despido. Sin antes agradecer a ustedes por todo el apoyo que nos han dado. Al local también. Buffet Ambato. Adiós de Pagre por su lado. Fue su atención ya de veras. Quisieron quitarnos los platos, pero dijen. Esperen, esperen. Dejen hacer la toma de ver cuánto hemos comido. Ay, Dios de Pagre. Ahora sí. Nos vemos en otro video. Con otro tipo de contenido por este mismo canal. Y con este o con estos mismos personajes. Estoy llenito. Ahí se digan papi, se dejan verde. No se va. Se me cuiden, me dejan verde. No se va. No. ¿Como de Pagre por su lado? No se va. No, no.